Tasa de variación media Introduce el concepto de derivada Todavía no sabéis lo que es la derivada Pero lo vais a saber Pero Vamos a hacerlo de esta función Vamos a hacerlo de esta función Entre Decidme dos números 4 y 6 Va a dar 2 Porque lo digo yo Porque lo digo yo La ciencia es lo más cercano A poder adivinar el futuro No, no, da 2 Porque lo digo yo Porque lo digo yo ¿Vale? Entonces, habéis visto que la tasa de variación media es F de esto Menos F de esto Ahí está ¿Vale? ¿Qué da 2? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Ah? ¿Cómo? ¿El qué? No, pero tú no lo hagas ellos F de 6 Sería sustituir 6, ¿no? Lo voy a hacer aquí 9 menos 5 Partido 6 menos 4 9 menos 5 4 6 menos 4 Si lo está viendo algún matemático Esto se estará partiendo de risa Porque sabe por qué Yo lo sé ¿Por qué es ingeniero? No Porque Fácil, ¿no? Te dice que iba a dar 2, ¿no? Y ha dado 2 Otra El de ahora no sé lo que va a dar Pero bueno Ahora que Hola 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 Oh, qué bien Uy, qué bien Ay Uy, qué putada, ¿no? Te queda X, Y, Y Claro, porque es que te queda ahí Tos feo Bueno, no Lo único que puedes hacer Lo único que puedes hacer Despejar de aquí la Y Y sustituirla los dos Lo que te dé Pero está bien, está bien pensado ¿De segundo grado? ¿Puedo borrar o no? Sí, sí A ver si adivino cuánto da con mis poderes A ver ¿Dónde está la respuesta? Es que me estoy inventando la función, Aquillo Bueno, venga, a ver Me estoy inventando Dime dos números Esto es como la magia Dime dos números Venga El que sea El que sea ¿De cuál es? ¿De uno al 100? No, hombre El 3 y el 6, por ejemplo Dime tú otros números 8 y 2 2 y 8, venga, va ¿Por qué este 2 y 2? No, 2 y 8 Porque me da la gana No, el pequeño tiempo de la noche Pues no No importa Espérate, a ver cuánto da A ver, a ver Yo lo hace ya Espérate, que tengo que hacer una cuenta Es que no sé Es que no sé lo que da Ah, ¿no? No ¿Seis? El valor de... ¿De una cantidad? ¿De una cantidad? F8 menos F2 Sí, no Sí Sí, eso sí lo sé Pero... Que quiero hacerlo con mi truco Pero no sé Sí, hay un truco Se lo voy a aprender el año que viene En fin Perdona, tenéis un compañero que se llama Olegario Y le llamáis Ole Ole ¡Ole! Venga. A ver, en todas las clases hay uno que no se lava los pies, ¿eh o no? Yo ayer me estaba quedando dormido en clases. Bueno, ¿Cecilio? ¿Vale? No quiero que hagáis los ejercicios.